Y como bailan las chocitas allá en San Agustín de Cata, Tres Chinesas, Danes y Ambrosio, Anto Piozcanoa, Carito Asino, Winter Alvin. Y como bailan las chocitas allá en San Agustín, Y como bailan las chocitas allá en San Agustín, Y los hermanos Emma, Humberto, Raúl, Elsa, Belia, Rosa, Hugo Sánchez, Yupanqui. Toda la vida con Amuisa Internacional, Super Sonura, acollida a los originales. Y nos vamos a la linda tierra de Zapallenda con mi gran amigo, Huyn de Gerrán, Balvin Guerrero, Buen amigo, La Clínica de Ontológica Balvin, Toda la vida por Zapallenda, La tierra de Papal Chacochartas. Y como están nuestros amigos de San Pedro de Saño, Los Alegres Siempre Alegres. Para ti, mi gran amigo, Cristian Chipana y Parraguerre. Para Pechito con cariño, para ti Pechito. Aquí está la Super Sonora Acollida. Originales, por cierto. Y sonidos, Beto Camarena. ¡Sob Siempre demostrando la calidad musical Super sonora Acoyina los originales Los copia por si acaso Acoyina tierra de músicos De aquí tus mejores representantes A nivel nacional e internacional ¡Oiga! ¡Qué bonito señoras y señores!